Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo sobreviviendo 100 días En el cual vamos a estar sobreviviendo 100 días En el server de SPWP más complicado que habréis visto hasta la fecha Y es nada más ni nada menos que Rush Nation Eh, se llama Zoncraft, que soy, soy gilipollas Vale, de hecho es tan complicado que ni siquiera tiene jugadores Tiene tan solo 400 jugadores Eh, he hecho mi primera partida, tengo como veis aquí en la derecha Hype 10 de 200, vale, ignorad el chat Entonces, hostia, me dice los niveles de la gente y todo Súper racista, en verdad, vale Entonces, lo que vamos a estar haciendo va a ser jugar la modalidad de Skywars Así que vamos a empezar el primer juego Y como siempre, pues vamos a estar haciendo 100 partidas de Skywars Y voy a ser totalmente sincero He echado una partida, me han echado dos Me han follado el culo en las dos En el primer juego federal Y no voy a parar de morir, ¿vale? Recordaros que soy player de Betrok Que a mi Java se me da como el puto culo Básicamente porque no tienen absolutamente nada que ver De hecho el PvP es extremadamente distinto En Betrok se valora mucho más la puntería Y en Java pues los 445 clics que puedes llegar a hacer Wow, en fin, no sé No he jugado nunca a Java, no estoy para criticarlo Y vamos a ver qué tal Ok, primer game El tema de lootear No esperéis que sea rápido, ¿vale? O sea, os lo puto pido Os lo puto pido No me vengáis de exigentes porque soy tetraplégico O sea, literal No sé si soy más lento usando la puta hotbar O sin usarlo ¿Pueden no perseguirme la gente? ¿Por qué tengo hambre ya? Me están persiguiendo ya ¿Vale? Ok Está en paz, puta Bueno, pues nada Pues nada Segundo game Vale A ver si esta vez me dan algo de... Algo de... Para pegar, tío Para pegar Para pegar, hijo de puta ¡Diablo! Silt out ¿Para qué? ¿Qué quiero saber? ¿Representa que llevo con esta? O sea, tío No sé hacer... No sé hacer... No, no, no Déjame en paz No O sea, deciros que... No es que el server sea complicado O sea, la gente es buenísima, ¿sabes? Pues nada, tercer game Ahí va Ahí va Vale Tú, tú, tú Eh, eh, eh Déjame en paz No, 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 no Déjame en paz ¿Vale? Primera kill Ah, ni qué coño What Bueno, pues nada La experiencia la verdad es que se está... Está siendo... O sea, literalmente no ha ganado un PvP en cuatro partidas Ok Me... Bueno, nada Si el... Si el video son 100 PvP perdidos El servidor está yendo farsando a inicio de partida Si el... Si el video son 100 PvP perdidos Vamos a hacer 100 PvP perdidos, eh O sea, que lo sepáis O sea, me la suda Venga, let's fucking go Va, va, va Que yo confío en nosotros Yo confío Eh... Vamos a por este Venga, chúpala Bien, chat, bien 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 Bien, primera kill Let's go Va, va, va Ganamos el game Ganamos el game Eh, puedo dejar de puto burnear Por favor No veo No veo Soy gay Vuelta Pues nada Primero el PvP ganado Hay varios kits A ver que me dan un poquito igual Para que no aprender a jugar Muy bien, pues nada Vamos para allá Tu... Vale Tu... Este tío porque va full armor Y yo no Deja Por favor Soy malísimo No lo he tirado No lo he tirado ¿Qué? ¿Soy imbécil? Uno Venga Vamos para allá Voy a... Voy a ser capaz de hacer algo Ahora Es que no sé para qué me equipo tanto Si es que lo que tengo que hacer Es... Es bloquear Más No, 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 no ¿Por qué? No entiendo O sea, la gente que hace 40.000 clics Es que si no entiendo Cómo me matan, tío Tampoco lo estoy haciendo tan mal, ¿no? Oh, Dios mío Vamos para allá Ya veo que Usar la hotbar Es una mierda Oh, que me puedo proteger No sabía eso No lo... Nadie lo está usando Así que de momento no Vale, a ver qué pasa en este game No creo que absolutamente nada ¿Por qué? Ni encuentro un tío full diamond Que es grande Seguramente pvp 45 veces ¿Y por qué me da esta sensibilidad? O sea, de momento En 7 partidas Solo hemos matado a un jugador Y también te digo Esta sensibilidad me está dando Mucho asco Voy a ir a por ese tío Estoy consciente que no es la mejor idea Pero No puede ser Uh, let's go What the fuck Ah, no, no ha muerto Este es de coña, la verdad No ha muerto O sí, sí ¿Ha muerto o no? No entiendo ¿Ha muerto o no? Sí Ok, nada mal Hemos matado un 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 player Vamos mejorando, ¿eh? A ver O ese tío no sabía pvpear O somos muy buenos ¿Han ido directamente por mi? What the fuck Bueno, porque estaba en el centro El centro es como Mi zona Atención Los cofes han sido rellenados Es que no veo, cabrón No veo ¿What? Pero Pero si me ha golpeado Ni siquiera estaba en su zona Bro, 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 bro Bro, bro Eh, un poco Un poco los hacks O sea, eso eran hacks No me jodas, tío Me ha golpeado No estaba ni Bueno, no lo sé Me voy a callar Me voy a callar Tres Dos Uno Vamos para allá Pucu, pucu, pucu Me lo equipo No, he cogido la pechera Por la puta cara Pum, pum, pum Pum No tengo arma para atacar Muy bien Me está encantando Tío, porque me dan siempre Esta puta basura A ver Nada, ya estaría A chupar, lo he dicho No Lo importante que es tener El inventario viene ordenadito Tucu Una panita de oro Venga, vamos Vamos a sumarnos una kill Ni que sea No, que sea esta O sea, sé que es de hijo de puta Vale, no consigo Compear a la peña No sé si es porque soy malísimo Creo que sí Algo me dice que es por eso Pero según qué ¿Y qué puedo hacer Que no hace nada La caña azúcar La caña azúcar Por la cara Vale, que sí No hay arco para acá Qué buena Mirar la pechera Qué suerte Qué suerte Que aquí había otra Venga, coño Baja Baja, cabrón Voy a tener que ir a por él En serio No me vas a dar No, de momento La partida es más larga Cabrón Pero baja No me tires Vale Vale Buen combo No, no Ojo, eh Top 3 Nada mal Nada mal What the fuck Buen PvP He hecho bien No me sé puto mover Pero nada mal Nada mal Ese final No, no, no Así no, así no Así no, así no Este game no Se me está dando muy bien Vale Se me está dando Vale Ok Ok Queda un player, eh What the fuck No me lo creo Que vaya a ganar este game Por la cara, además Por la cara Es porque Literalmente es porque Me he cambiado la sensibilidad Si pongo la TNT Explota directamente O el server está mal hecho Guay Vale Voy a matarlo Es que no tengo ni arco, tío Me mataría un arco Y la puta vida Vale Se puede Se puede venir, eh Primera win Después de Es que no tiene ni ¿Dónde está el player? Está ahí abajo El player será bueno Es que será buenísimo Claro Más 5 de hype Juegos armados de prototipo ¿Vale? 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 Ok Ok Let's fucking go Lo he hecho, gente Ok He ganado en este puto server de mierda What the fuck Lo chungo que ha sido, tío Holy shit Sí, señor ¿Qué nivel soy? Nivel 4 Me lo merezco Nivel 4 Después de 8 partidas Perdón Me cago en Dios Que adrenalina, eh Hostia puta Qué complicado Es el puto server de los huevos, tío He ganado porque la gente era mala No voy a mentir Como mala Que me rompen el culo, ¿sabes? Pero vaya O sea, aquí no me hago un 1 contra 2 ni de coña Ya os lo digo Wow Lo que hace cambiar la sensibilidad, eh Pero aún así yo creo que Lo tengo chungo igual, eh Pero bueno, vamos a seguir 2 1 Let's fucking go Acaba de saltarme este pavo Vale ¿Por qué tiene tanta vida? Ok No estaba mal, bueno Me estoy empezando a mover mejor, la verdad O sea, que en ese sentido En ese sentido me siento bien Pero el juego Holy Spirit lo complicado que es, eh 30 Mira, aquí tengo el nivel Dinero 80 No sé ni para qué sirve El dinero total 80 Por la cara Ok, let's go Necesito un casco Ahí tengo el casco 1 2 A ver, que baja este pavo Tío, es que lo de la construcción es otro level, eh Pues nada, me suicido Nos ha matado GG Happen Se viene Vale ¿Por qué se me ha puesto ahí? Si he puesto el 1 Oh my god Qué complicado esto Vale De momento no tengo pechera Este Vale, vale Digo He visto alguna O sea Creo Se ha caído ese pavo Perfecto Creo que se puede Y no estoy de coña Vale Vale Instant damage No sé ni para quién me lo pongo Usarlo, pero bueno No sé usar ni en puto el otro Imagínate ¿Puedo llegar a tocar a esa? No, ni de coña Si me acerco un poquito Sí Por aquí El rush que les metería si ese tío no fuese full de llama No, me ha tirado Qué cabrón Tío, a ver Tenía Sabéis que creo Que es mucho más importante la posición O sea, creo que estoy notando demasiado ventaja para la gente que tiene posición También porque la gente juega muy bien Entonces cualquier pequeño detalle es extremadamente explotable en un PvP Y por otra parte Que la gente piensa poco En plan, se cae muy, muy fácil Pese a ser muy buenos en PvP Así que vamos a tener esas dos cosas en cuenta Porque creo que Nos movemos relativamente mejor que ellos Pero eso claro Eso ya lo he pillado de Me vendría sin meter ¿Verdad? Nada Pa Primera vez que nos venga WTF Cuando se ponen velocidad son Vale Lo he tirado Lo he tirado No me lo creo Let's go Cuando se ponen velocidad son Inalcanzables tío O sea, literalmente Son imposibles Imposibles de golpear Vale, la lava que te has comido Crack Vale, de momento bien Muy bien Se llamaba Ariana Grande tío Puto name Literalmente staff de mierda Staff de mierda Staff de mierda El arco Me interesa Flipas Y no hay flechas Ok Ha puesto puta lava O la he puesto yo Vale He ganado Let's fucking go Lo complicado que ha sido Se puede ver WTF Que tenso Suerte que no he fallado Un puto hit Pero madre mía Let's go Ok Otra win No estaré yo En puta racha ¿No? Sigamos Uno Vamos para allá Y estas putas Y vamos para allá Eagle Godicine ha muerto O sea, suele empezar Y ya muere Peña No le he apuntado bien Culpa mía Adiós No sé por qué he escuchado Como que Hostia puta Soy imbécil Soy imbécil Soy imbécil Montanita de oro Y ahora Si se tira Nos preocupamos No he tirado un arco Tengo otro Se acaba de comer Montanita de oro A lo mejor Yo debería también Muerto Ok A ver Se notan los 140 clics Pero creo que Incluso en Minecraft En Minecraft Java No es necesario Hacer tantos clics O sea, creo que A lo mejor puede llegar A ayudarte Pero A ver Es que no sé realmente Si pudiera llegar A jugar mejor Cuando O sea, claramente sí Porque llevo muchísimo tiempo Sin jugar Pero No sé hasta qué punto Es necesario eso Para ganar Me refiero O sea, en un puto competitivo Pues sí Porque tienes que jugar Perfect ¿Vale? Juego a bolichet ¿No? Vale Vamos a quitar el oro Se ha tirado ¿En serio? Se ha tirado Holy shit Lo estaba persiguiendo Pero así muchas veces No comento Pero es que Comenta tú esto Tío, lo peor es Tener que limpiar El puto inventario Este es el tío Que estaba persiguiendo Que no sé qué está haciendo La verdad Pero muerto Ok, queda otro player Ok, queda otro player What the fuck No lo estoy jugando Nada mal Me está incluso sorprendiendo Me gusta que cada vez Que mate a alguien Me regenere toda la puta vida Y no sé dónde está El último jugador Así como detalle No tengo fritzes tampoco Aquí no he dejado tampoco Me gusta cómo se esparcen Los ítems Ah Es este de ahí O sea, voy a tener que ir a por él En plan Por ahí está campeando Así que antes Voy a por él Venga Siete puntos de vida Cinco Me va a matar Fuck Qué cabrón, tío Me da rabia que me maten Campeando Pero bueno Next game Estamos empezando a ver Que tenemos algo de posibilidades La verdad O sea, que eso Eso mola, eso mola Al final lo estoy haciendo No sé de lo que me esperaba No voy a mentir O sea, me esperaba hacerlo Mucho peor Y no me puedo quejar La partida de antes La hemos perdido Bueno, es lo que hay Pero esta De momento no tengo Ni puta idea Y voy a decir pinta bien Pero es que con los giros Argumentales que pega esto A ver Ultra recomendable Empezar el PvP Con una manzana encima Vale Le pego un hit ahí Uf, como pega, ¿no? Bien Bien jugado Muy bien Tuku 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 Vale, muerto Bueno, bueno, bueno De momento ya No estamos nada mal No estamos nada mal O sea, estoy contento La verdad Hemos empezado los primeros games Que nos follaban El primer PvP Y hemos remontado Bastante fácil Bastante fácil Pensaba que íbamos a tardar más Habríamos tardado unos 10 games O algo así Joder Venga, muerto Ese es el tío de antes Lo acabamos de matar Es el tío de antes What the fuck Va Uf, casi lo fallo Era el tío de antes ese Eh, nice Ok Eso ha molado De matar el tío Que nos ha matado antes La verdad Y estos dobles baúles Aquí Y toche Toche todos Flechas Tengo mechero El mechero Es chetado O sea, el mechero Es ya para putos pros ¿No? Ok Ya Tengo una duda Sí Pero puede saltar Por lo menos ¿Se va a caer o no? What? ¿Cómo me empuja tanto? Pero si me empuja Oh my god A ver, no lo estamos jugando Nada mal, eh No me puedo quejar Estamos quedando top 2 Todo el rato O está mal Una pena El último PvP Siempre lo jugamos mal Jugar con tanta velocidad Me distrae mucho Pero me tengo que acostumbrar El FOP En Minecraft Petro Que no se altera tanto Pero de momento Nada mal Estoy bastante contento Con los resultados Que estamos teniendo Podríamos haber ganado ya 4 games Pero hemos ganado solo 2 Pero bueno Es lo que hay 1 Vamos para allá Muy bien Esto por aquí Esto por aquí Voy a ir a por este pavo Que tiene mejor armador Que yo, pero bueno Vale Lo mato Lo mato Pero se ha salvado Se ha tirado el solo No era muy bueno No era muy bueno Si se ha caído el solo Joder Aunque yo tampoco Es que sea ninguna bestia Así que voy a chapar la boca Necesito pantalones Necesito más pantalones Pum, pum, pum Está guapa, eh La velocidad de esta Ultra alta Venga, flechita Flechita Manzanita de oro Muy bien Otra manzanita de oro Que hay Vaya Vaya puta liada Va por mi Está cegado Va por mi A saco Lo mato Nice Shit, bro 3 de 16 A ver, es que se me ha liado Un poquito con De verdad La velocidad Me tengo que acostumbrar Es de mis puntos Más débiles Ahora mismo Bueno, la hotbar No Quedaba un player Porque todo el rato Muero siendo top 2 What the fuck Oye, te acaba de entrar Una partida Y me dice ¿Jugar otra partida? Si lo doy Ya estoy en otra game Tío ¿Cuántas veces he quedado top 2? What the fuck Muero por imbécil Vamos para allá Vale No, no, no No, no Pues nada Manzanita de oro Y vamos por él No puedo ir a por él Porque me ha matado What the fuck Me ha follado Me pasa por bajar la guardia 15 Qué rabia me da Que le tiren cohetes O sea ¿Por qué le tiran cohetes? Porque ha ganado Lo anterior game Si es por eso, vale Pero si es por la puta cara Al plan Si es por tener VIP What the fuck Uno Vale Pumba Aunque a mí no me han tirado cohetes O sea que Por esa pregunta Tío Voy por ese pago Me la chupa Vale Waterdrop Perfecto No fallo ninguno No fallo ninguno No Vale Se nota que me ha matado Porque tenía mejor armadura Se nota que me ha matado Porque tenía mejor armadura Tío O mejor espada Perdón Pero si no Vamos para allá Pumba Vale Esto me lo pillo ya Vale ¿Qué me falta? Botas Pero tengo de diamante Sí Me rushan por aquí No soy capaz de hitearle Ni voy a serlo Ni voy a serlo Ni voy a serlo Muerto Nada mal Nada mal He matado a un tío Que hace 149 clics Me dan regeneración Por la kill Me encanta lo de regeneración Es algo que siempre Es como que he deseado En En cube Y aquí se hace En plan Es que no sé Tiene que ser en todos los juegos En todos los putos juegos En plan Matas Regeneras En plan Yo que sé Una pequeña recompensa Por haber matado Si no Si no Para qué voy a ir a matar Vamos al centro A pesar de que No estoy en contra Ha regenerado él Por la cara Por la cara Ha regenerado él Si lo he matado yo cabrón Lo he matado él Tío Qué mala jugada Quería robarle Para que estuviese Bajo de vida Pero no Muy bien Se ha caído Se ha caído un tío Que me acaba de rushar Por la cara Voy a tratar de Ah no Se ha caído Pero literal además Vale Voy a por él Perfecto No muero Vale Venga Joaquín A tomar por culo A dormir Y voy a lootear El de esto de este tío La isla de este tío Porque además No lo había looteado O sea Se tiraba por mí directamente Pues nada mal Podría haber salido muy mal esto Uh Quema por mí Nadie por looteo Que no Que ya no looteaba todo ¿Qué va a hacer? Joder Pero si no quieres que vaya por ti No voy tío Pues por lo menos No des por culo No sé bro Joder Que entiendo la estrategia Pero Venga Venga tontito Venga por mí Vale chat Ok Nada mal eh Oh Hemos ganado Let's go Nada mal GG Gente Ok Let's go ¿Qué hace coño? Ah claro Es que Como tu kit te da Pudo hacha Yo tengo que soportarte A la inicio de game No Vale Tiramos esto Vamos a por esto A ver si Que no puede ser tan complicado Mi pana Uf Ha jugado a tirarme Hasta su play Ha sido Jugar a tirarme Venga muerto Lo iba a agitar otra vez Pero digo Se cae solo Nada por aquí Están ahí Por ahí Construyendo Si si Se hace como el loco En plan Como si Como si Fuese imbecil Vale Buen como Por mi parte Por mi parte No sé que coño Está haciendo Muerto Manzanita de oro Entra Necesito Mejor armadura Tío Todo el mundo Tiene mejor armadura Esto no puede ser A este tío Me lo cargo A este tío Me lo cargo Pero insta Queda un player Muerto Si señor Otra win Para mi Let's fucking go Felicidades Has ganado Ok Ah vale Pues si Te dan cohetes Cuando ganas O sea no es que Te los den cuando ganas Es que como le das A la nueva partida Muy rápido Los cohetes se acumulan Ok Nice 4 3 Versión 0.3 Eh Ok nada mal No pasa nada Poco a poco Mejorando La verdad es que Estoy muy orgulloso Con Con la evolución Que hemos hecho En este vídeo La verdad Este vídeo Ha sido Un puto vídeo Evolutivo No es coña Vale Si o que va a venir A por mi Le he hecho La putísima lava Le he hecho La puta lava Nadie va a por mi No se porque He pensado Iban a Puro el Un extraño Motivo No Soy tonto Soy tonto No vale la pena Comer manzana de oro Delante del objetivo O sea Me baja la vida Más rápido De lo que realmente Tal O sea No vale la pena Ok No sabía eso O sea Casi al final del challenge Y no tiene ni puta idea 4 Se viene Safe lock Ok Bien jugado Let's do it Vale vamos para allá Pumba No Por mi no Se está fingiendo Tío ¿Por qué la gente Es tan rápido What the fuck Ese tío Me ha apuntado instantáneamente Precio de 1200 Tengo 365 Mago Empiezas con mesa de encantamientos O sea Para encantar Básicamente Buah Atleta Chitaísimo Vale Me gustan Los juegos Que te recompensan Un poquito Aunque sea por jugar Aunque yo no los usaría Pero es como te da Muchísima ventaja Por encima de jugadores Si uno está farmeando Wiggins Why not Vale Nada Tíralo Me pillo el ambient Lo tiro Lo tiro Lo tiro Lo tiro Vale Lo he tirado Bien No 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 me mata Me mata Me mata Este tío es bueno Ok el soli de monto Nada mal Por mi parte Se llama The Killer Yo pensaba Pensaba que iba a ser mejor La verdad Seis Lo he matado De momento Bastante bien En cuanto a kills Me voy a salir Con la mía o no Ni putísima idea Este tío Este tío Me lo encuentro En todos los putos games Me mata siempre El pino oh my god Uno Uno Perdon Ya Oh Dios mío Que puta pereza Que puta pereza Voy a dejar de jugar con el puto knockback Y pelear con un hombre O sea que hay truquitos con el knockback Interesante No los voy a aprender en este vídeo 6 de 16 Venga hombre Venga a ver si gano en este mapa Creo que este mapa es de los primeros que jugué No es coña En su momento si que fue me engajaba Cuando la gente no era tan buena Y en su momento lo jugué Como de los primeros mapas Y no estoy de coña, lo digo de verdad Ya estoy hasta cansado Ya no tengo motivación para jugar Estoy ya muerto Ya tenemos a los pesaditos de la puta caña de pescar A dormir A dormir puta Vale puma Bueno los water drops que me voy a hacer con esta mierda van a ser increíbles Tío que coñazo tener que ordenarme el inventario A vez que Vale let's go Quedan 6 players 5 Y seguimos vivos Por eso lo ha comentado Nada mal Oh dios mío que pesado sois Me podéis comer todos la polla Toma lo he tirado en el vacío Por tonto Pum Nada mal ¿Eh? Se ha tirado en el vacío Ok Atención Cofre rellenado Eh No me voy a pechar por si No me voy a pechar de diamante Vale va ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Dónde están los últimos rivales? I don't see them Buah Esta Pociona speed para matarlo ahí Vale Vale en serio ¿Dónde estamos? Hola rival A ver si aquí no hay brújula Ni hay nada Puma O no los veo O soy imbécil O que Ha muerto uno Asesinado por otro O sea que Cuidado El último puede ser extremadamente bueno Podríamos estar hablando del pro de los pros Está ahí Ahí lo tengo Voy a tirito Lo he matado desde la distancia Con un solo tiro Pues nada GG Let's fucking go Sí señor Pues nada gente Voy a aprovechar este Esta última win Para despedir este vídeo La verdad Nada mal Si queréis que haga más vídeos en este puto server Decídmelo Yo me lo he pasado muy bien Francamente Hay otras modalidades que me gustaría probar Skywars la verdad Que lo hemos reventado bastante No voy a mentir O sea Lo hemos hecho Relativamente bien Tampoco hemos sido ninguna locura Las nubes por lo que estoy viendo Justo ahora Las tenía que quitar Porque me molestan Me acabo de dar cuenta ahora Perdón Y pues nada 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 mal Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos La próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!